Crisis energética y calentología. ¿Qué tienen que ver y cuál es la relación? Pronto podrá colapsar Europa y el mundo entero. Recordemos que con la situación presente y en relación justamente a cierto bicho en el ambiente, comenzó hacia el 2019 y China, ya en el 2020, en sus inicios, estaban viéndose los videos virales por distintas redes sociales en donde construían grandes hospitales. Hoy, a esta altura del año, precisamente en este 13 de noviembre, estamos observando que en China la subida de los precios del carbón ya le están haciendo daño y que están produciendo. Sufre la escasez de energía en su historia reciente y está provocando que haya subida de precio del carbón, el aumento de la demanda de electricidad y toda la estricta aplicación de las normas medioambientales para reducir las emisiones de carbono están obligando justamente a 20 regiones a cortar el suministro eléctrico a fábricas y también a hogares. Y entonces, es que las fábricas necesitan la electricidad para poder producir incluso muchas de las cosas que nosotros consumimos. Y a razón de eso, también hay escasez de productos que se puede comenzar a observar en nuestros países occidentales. La cuestión es que entre marzo o abril, para nosotros, las cosas van a estar muy patas para arriba, sino antes. Las empresas del corazón industrial del país asiático ya recibieron la orden de limitar su consumo energético para asegurar el funcionamiento de China. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Y qué más estamos observando? Bueno, sin duda alguna, la inflación en Estados Unidos. Tema sumamente distópico. La inflación en España, que llega al nivel más alto en los últimos 29 años. Y estas son las condiciones que nosotros queremos resaltar. Porque a la gente cada vez le cuesta más la aventura de la calentología. Y entonces, esta farsa, sostenida por ciertos personajes que salen a decir que hay mucho bla bla detrás de todo y nadie hace nada tras la COP26, son personajes que están puestos, no para defender, evidentemente, lo que dicen defender de la cuestión verde. Claro, el planteo es el cambio para dirigirnos rápidamente al Grid Reset. Y resulta ser que no hay hamburguesas, ni gin tonics en España, la falta de suministros que está causando ya los primeros estragos. Y cuando volvemos la cuenta atrás, es la pregunta. Quédate en el canal de Sensaciones. También podés adherirte al canal de Sensaciones Sin Censura. Aquí, en la descripción de este video, podés dirigirte rápidamente. Este video lo comparto en ambos canales, tanto en Odyssey como en el canal de YouTube. Pero quiero que sepas que lo mejor está por venir. Claro, en Odyssey hay más temas, no obstante, también estás bien informado aquí en YouTube con Sensaciones TV. Soy Andrés Arzuelo, hasta la próxima.